Bienvenidos a NS Noticias, estos son nuestros titulares. Congresistas estudian proyectos de ley que buscan reconocer el trabajo de las amas de casa a nivel de salario y pensión. Nuestras jornadas de 22 horas, trabajar domingos, festivos. Actores colombianos buscan salir laboralmente de Playa Baja. En la recta final, ley que les da estatus de profesionales. Yo creo que esta es una reunión muy importante. Narcotráfico, paz con las FARC y la grave crisis de Venezuela. La agenda que los senadores piden que se trate en la cumbre Trump-Santos. Proyecto de ley busca que a los médicos residentes les paguen por su trabajo. Las mujeres trabajan muchas veces más que los hombres, sobre todo aquellas que deben desempeñarse como madres y amas de casa. Son sacrificadas para sacar adelante a sus hijos y a su hogar y en ocasiones en condiciones económicas y sociales muy difíciles. Por eso le preguntamos a un grupo de senadores si debería existir una ley que le dé un subsidio o un ingreso económico que incentive y sobre todo que reconozca esta labor. En Colombia existen las reconocidas amas de casa, que lo dejan todo para dedicarse a sacar adelante a sus hijos y su hogar. Por eso preguntamos si cree que para ellas debería existir un reconocimiento económico que compense su labor. Sí, efectivamente debería existir, así como existe para el adulto mayor, a esas madres que hoy son víctimas, a esas madres que hoy son cabezas de hogar, pues que tengan la posibilidad de tener un ingreso por parte del Estado. Sabemos que es costoso, pero es necesario porque son las que cuidan a sus bebés. Merecen un tratamiento especialísimo, no solamente desde lo afectivo, sino desde la parte de políticas públicas agenciadas desde el gobierno. Yo pensaría que es el momento de poder impulsar una norma que definitivamente reconozca a todas esas madres deprimidas, a las madres de estratos poblacionales más bajos, para poderlas incorporar de manera definitiva a la sociedad colombiana. Para los congresistas es algo que se debería contemplar. En general debiera existir un estímulo para todas las madres, pero en especial para las madres solteras, a las madres, cabezas, familia, debiéramos de ser más propositivos. Otros no ven viable esta propuesta. Obviamente uno quisiera poderles dar a las madres tantas cosas. Desafortunadamente usted sabe que los recursos son limitados, pero lo que sí tenemos es que empezar a darles más equidad, para que las madres cuando terminan el periodo de mayor dedicación, también puedan entrar al trabajo. Desde luego merecedoras, claro está de todo para ellas, pero desafortunadamente si pasó con las madres comunitarias, yo creo que puede pasar con las amas de casa que hoy también estarían también merecedoras de una distinción o una remuneración tal cual. Un grupo de senadores están estructurando proyecto de ley que busca la creación de un subsidio a manera de reconocimiento a la labor que prestan las amas de casa a la sociedad colombiana. El Senado ha aprobado leyes que protegen a las madres y a sus hijos, principalmente durante el embarazo y los primeros meses de vida del bebé. Entre estas hay dos normas, mujeres gestantes y la que amplió la licencia de maternidad. Bajo la presidencia de Mauricio Liscano, son varias las leyes que se han promulgado con el Congreso para favorecer a las mujeres gestantes y el bienestar de sus hijos. Una de ellas fue la ampliación de la licencia de maternidad, lo que les permite estar más tiempo dedicadas al cuidado de su bebé. Esas mamitas que tienen su bebé ya no van a tener solo 14 semanas, sino van a tener 18 semanas. Va a ser un contacto muy especial con su bebé, va a ser esa afinidad. Yo creo que necesitan ese tiempo, es tiempo de calidad, es tiempo de compenetrarse mamá e hijo. Alimentar o amamantar a sus bebés en público fue un tema de discusión nacional e internacional. Para garantizar la tranquilidad de las mujeres en este periodo de lactancia, el Congreso aprobó la creación de las salas especiales para este fin. Para que superemos ese 1.8 meses frente a muchísimos países subdesarrollados que realmente promueven muchísimo más la lactancia, el mínimo que recomienda la Organización Mundial de la Salud son tres meses. Ahora los senadores discuten un proyecto de ley que busca garantizar a través del POS tratamientos de fertilización a las parejas con problemas para tener hijos. Con el fin de que se puedan establecer cuáles son los parámetros para que las mujeres y los hombres también, porque esto es un tema tanto de hombres como mujeres, puedan acceder a esos tratamientos para poder concebir sus hijos. De esta manera el Congreso busca mejorar el bienestar de la mujer en su estado de embarazo y su familia y garantizar la seguridad y tranquilidad de sus hijos en los primeros meses de vida. Disminuir las semanas de cotización pensional para las mujeres y así equilibrar con el promedio cotizado por los hombres es el objetivo de un proyecto de ley que hace tránsito en el Senado. Actualmente la edad de pensión para las mujeres es a los 57 años y 62 para los hombres. Los dos deben haber cotizado 1.300 semanas, lo que significa un promedio de 33,3 semanas por año para las mujeres y 29,5 semanas para los hombres. Con esto las mujeres no tendrían que cumplir las 1.300 semanas que deben cumplir hoy para acceder a la pensión, sino solo 1.150 semanas. Disminuyendo 150 semanas a las mujeres, entonces se equilibrarán los segmentos. Con el fin de que la mujer cada año pueda cotizar el mismo número de semanas que cotizan hoy en día los hombres. Esto con el fin de compensar de cierta forma esa brecha a la que ha estado sometida la mujer colombiana en nuestro país. Ya a uno le duele la pierna, le duele todo, ya no puede disfrutar la pensión. Yo pienso que lo mejor es que sí. Que es lo mínimo que puede hacer esta sociedad por devolver a las mujeres toda la deuda histórica que tiene con nosotras. Me parece que la mujer tiene todo el derecho a que se le reconozca. Antes eran 1.000 semanas que recupere un poco de esa identidad perdida. Esta iniciativa es autoría del presidente del Congreso, Mauricio Liscano, y espera su tercer debate próximamente en la Comisión Séptima de Senado. Los actores colombianos están a punto de salir laboralmente hablando de playa baja. Una ley que entra en la recta final en el Congreso les da un estatus de profesionales y con esto les reconoce derechos salariales. Con la profesionalización de los actores dejará de ser un oficio y se crearán, por ley, condiciones dignas de trabajo como horarios y reconocimiento de prestaciones de ley. Considerarnos trabajadores. En Colombia nosotros no somos ni trabajadores, ni empíricos, ni artistas. No tenemos un rótulo y eso hace que nuestros contratos sean igual. Nuestras jornadas de 22 horas, de trabajar domingos, festivos, trabajar 24 de diciembre, 31, sin ningunas prestaciones y sin nada. Esta ley que da vida a la profesión del actor, que busca crear más dramatizados en Colombia, que busca que se les pague bien con horarios adecuados, es la reivindicación de la actuación colombiana. También se creará un Registro Nacional de Actores y Actrices para establecer qué porcentaje de este gremio está trabajando y en qué condiciones. Nadie velaba por su seguridad social ni sus condiciones laborales. Esta ley va a permitir que puedan ejercer su trabajo, que es muy importante en cualquier sociedad. Muchas veces cuando ellos terminan la etapa de la vida en unas condiciones muy deplorables, ni siquiera tienen, como decimos popularmente, ni para comprar el ataúd. ¡Sí, se pudo! ¡Sí, se pudo! El proyecto de ley ahora pasará a debate a la Cámara de Representantes para ser aprobado y convertirlo en ley de la República. Y antes de esta ley de los actores, los directores y guionistas de televisión ya habían logrado también legislación a su favor. Ley Pepe Sánchez. ¿Derecho a qué? La ley Pepe Sánchez busca que los directores y escritores audiovisuales puedan recibir una remuneración equitativa por la retransmisión de sus obras a nivel nacional e internacional. Creemos que es algo muy justo, que está concertado con los canales, que está concertado con el gobierno nacional y creemos que es simplemente algo que les hace un homenaje a ellos. Es un derecho que no lo merecemos, somos autores y uno renunciar a la autoría es imposible. ¿Por qué? Porque los directores y escritores del medio audiovisual colombiano no reciben un pago justo por la comunicación pública que se hace de sus obras. No existe en Colombia la sociedad de gestión de los directores y escritores para recibir los dineros que han ganado las producciones colombianas a nivel de director y de escritor. En Europa tenemos 6, 7 millones de dólares que si no existe una sociedad de gestión en Colombia no nos lo van a entregar, porque existe la reciprocidad. Así como todo mundo tiene derecho de tener su plata por lo que ha escrito, por lo que ha hecho, por lo que ha tocado, también nosotros los escritores y los directores tenemos el mismo derecho que los demás. ¿A quién se le cobra? Únicamente a los programadores, productores y operadores o canales de televisión que utilicen la obra de manera pública y se beneficien de ella. Esto para nosotros es como una especie de pensión a largo plazo por las obras que nosotros hemos hecho a través de todo nuestro trabajo. Preocupación dentro del Senado por lo lento que avanza el proceso de entrega de armas por parte de las FARC. Congresistas aseguran que a la fecha este paso ya debería estar cumplido. Según el cronograma original, la entrega del armamento individual de los guerrilleros a la misión de Naciones Unidas debía darse el pasado 29 de abril, cuando se cumplió el día 150 de la firma del acuerdo. Las FARC deben de entregar todas las armas a tiempo para que empiecen a generar la confianza. A mí me parece que al gobierno nacional le falta más carácter para exigirle a la FARC la entrega de la totalidad de las armas. Yo creo que tenemos que acelerar y lograr que esos plazos se cumplan. Otro tema que preocupa es la abstracción de las armas de las 949 caletas reportadas por la FARC. La FARC dejó caletas en los sitios donde llegaron sus ex amigos, entre comillas, que son los supuestos disidentes, que aparezcan caletas en el Putumayo, que se diga que hay muchas de las armas que se encuentran subrecticiamente escondidas en Venezuela. Eso sería gravísimo. Senadores reconocen que el tema no es fácil y que el gobierno también se ha retrasado, por lo que toca tener paciencia. No podemos satanizar el proceso. Es normal, los plazos son normales, las prórrogas, no hay proceso de paz perfecto. Cada día tiene su afán. Se están implementando todas las acciones, yo creo que la FARC ha venido cumpliendo. Pero si el menos ha cumplido es el gobierno, en tener listas las instalaciones, en tener listas la infraestructura. El 29 de este mes se cumple el día 180 de la firma del acuerdo y se espera que para entonces los 6.884 guerrilleros agrupados en 26 sitios del país hayan entregado su armamento individual. La sanción presidencial pasó la ley que establece que las FARC pueden participar en política una vez consolidado el proceso de paz. La reforma constitucional le permite a las FARC adquirir la personería jurídica para crear un nuevo partido. Un logro muy importante del proceso de paz que a estas alturas ya tengamos, pues una norma que convierte a las FARC en un partido político legal. Que las FARC dejen de pelear con balas y que vengan con nosotros a pelear con los votos. Durante las próximas dos elecciones al Congreso tendrán derecho a cinco curules en el Senado y cinco en la Cámara de Representantes. No tendrán que reunir todos los requisitos que se le exige hoy a los partidos que no surjan de conversaciones de paz. Este nuevo partido podrá postular candidatos a gobernaciones, alcaldías, asambleas, consejos municipales y edilatos. Ellos van a participar en las elecciones y se van a medir con el resto de fuerzas políticas. El partido también tendrá derecho a la financiación estatal y un vocero en el Consejo Nacional Electoral. Le piden al gobierno que invierta más recursos en el Chocó y que escuche a la comunidad para evitar que el actual paro en esas zonas se complique más. Senadores esperan que la cumbre en la Casa Blanca entre los presidentes Donald Trump y Juan Manuel Santos gire en torno a la implementación del proceso de paz al problema de las drogas y a la grave crisis de Venezuela. Son varios los temas que espera el Legislativo estén en la agenda durante el encuentro de los presidentes Santos y Trump. El tema de paz, nosotros tenemos que seguir promoviendo todo este proceso. Yo creo que esta es una reunión muy importante para actualizar al señor presidente Trump del proceso de paz, para consolidar esas relaciones. Muy importante hablar de las exportaciones de productos colombianos. Hay que revisar ese Tratado de Libre Comercio porque si bien es cierto, llevamos cinco años funcionando, Colombia no lo ha aprovechado. Otro tema que aseguran deberá ser primordial es la lucha antidrogas. Hoy Colombia está inundada en coca, yo creo que el tema central que se debe tocar son las casi 200 mil hectáreas que hoy tenemos. También creen los senadores que la crisis venezolana deberá ser tema obligado. Yo creo que es algo que se tiene que tocar inevitablemente con todos los presidentes tanto del área andina como el mismo presidente Trump. Venezuela se ha convertido en un peligro para la democracia de Colombia, en un peligro para la humanidad. La agenda oficial del presidente Santos incluye un encuentro con el vicepresidente Mike Pence, así como miembros del Congreso y líderes de la comunidad empresarial. En la Comisión Sexta del Senado se llevó a cabo un debate de control político para revisar y pedir celeridad en las obras proyectadas para el corredor vial Yopal-Agua Azul. La comunidad de Yopal, la alcaldía y la gobernación piden al gobierno agilizar las obras de la doble calzada Yopal-Agua Azul. Que estos retornos que se hicieron sean de verdad para posibilitar la movilidad dentro de nuestros habitantes, ya que definitivamente nuestros habitantes como los del barrio La Colina, La Upamena, tienen que recorrer 5 kilómetros, devolverse hacia el municipio de Agua Azul para ir al centro de la ciudad. El senador Jorge Prieto asegura que Yopal no tiene la capacidad para soportar el tráfico. Causa una gran congestión, pero fuera de eso tiene que utilizar 3 kilómetros o 4 kilómetros por una vía que es bastante susceptible de deslizamiento. Por estas zonas se transita mucha carga pesada, todo el sector agropecuario que está produciendo en este momento, es la mitad del departamento que queremos desembotellar. Se espera que el gobierno agilice los traslados presupuestales para que se inicien las obras de la vía paralela y el puente que atraviesa el río Cravo Sur. El Centro de Altos Estudios Legislativos, CAEL, selló una alianza con Conciencias para fortalecer sus productos de investigación que promueven el conocimiento legislativo. El Centro de Investigaciones y Altos Estudios Legislativos del Congreso, CAEL, ha tenido importantes avances en actividades de formación y divulgación académica desde su fundación en el año 2014. Esta es una de las principales conclusiones tras una reunión entre representantes del CAEL y el subdirector de Conciencias. El CAEL es producto de una necesidad concreta, elevar el nivel de conocimiento del derecho parlamentario y el derecho constitucional al interior de las bancadas y de las UTLs y especialmente de los integrantes del área legislativa. CAEL es una experiencia como pocas en América Latina, de una sabia decisión del Congreso y de su mesa directiva, se crea hace tres años para poder generar procesos de conocimiento, de investigación que permitan nutrir la calidad legislativa del país. También se destacó la contribución que el Centro de Estudios le ha hecho a los productos de investigación que fomentan el conocimiento en materia legislativa. Conciencias es la entidad determinadora de quienes pueden hacer investigación científica en Colombia y a eso apunta el CAEL. Porque en ese sentido el CAEL ha sido muy respetuoso y muy juicioso de todo el marco que tiene Conciencias para evaluar la comunidad científica y se ha, digamos, adscrito y sometido a estos procesos de evaluación. La alianza entre el CAEL y Conciencias facilitará que los productos que genera la Academia Nacional y la comunidad científica no solo sirvan de soporte de información actual y pertinente para la toma de decisiones legislativas, sino que a su vez puedan ser reconocidas como productos científicos validados en el sistema de medición y clasificación de grupos de investigación ante Conciencias. El senador Iván Duque lanzó su libro Indignación. Hace fuertes críticas al gobierno, principalmente en temas económicos. Aquí hay más de 150 propuestas en cada uno de los temas que se han planteado en este árbol, en seguridad, en justicia, en austeridad, en el sistema educativo, en el sistema de salud y nosotros vamos a seguir recorriendo todo el país con esta pedagogía que surgió de los talleres Construyendo País que iniciamos en el mes de enero del año pasado. Intenso debate sobre política y economía mundial se realizó en Bogotá con la presencia de senadores conservadores. En el encuentro se abordaron diversos temas de actualidad mundial. Uno de los principales la economía. Economía de mercados versus populismo. Allí tuvimos la oportunidad de plantear que la colombiana es una economía sólida que tiene unas tasas de crecimiento superiores. Se destacó que el partido conservador promoverá iniciativas como el microcrédito para aliviar el bolsillo y la productividad de los colombianos. Acá, por la falta de ese microcrédito, de esas microfinanzas, de ese apoyo al emprendimiento, la gente quedan en manos del gota a gota y del pagadiario. Son intereses absolutamente confiscatorios del 20% mensual por cada millón pagan 200 mil. Y se comprometieron a impulsar en la adición presupuestal que se tramita en el Congreso la asignación de 50 mil millones de pesos para microcréditos de Bancoldex. Y ellos con su propio patrimonio lo potencian a un billón de pesos, con ese billón 200 mil pesos. En créditos de dos o tres millones de pesos eso llega a medio millón de colombianos. El encuentro realizado en Bogotá contó con la participación de numerosos senadores del partido conservador, así como representantes de esta colectividad en diferentes escenarios del gobierno. Bajo la lupa de senadores están las obras y la organización de los Juegos Bolivarianos que se realizarán en Santa Marta. Desde ya alertan para evitar retrasos o elefantes blancos. Solo faltan seis meses para que inicie la edición 18 de los Juegos Bolivarianos en la ciudad de Santa Marta. Senadores de la Comisión Séptima ponen la lupa sobre los 12 escenarios deportivos en construcción. Si se concluyen a un 100% los escenarios deportivos o habrá algunos que finalicen al 70, 80% y así se dé inicio a los Juegos, todo ese tipo de dudas son las que tenemos. Las preocupaciones están puestas sobre la mesa. Bueno, ahí hay un ejemplo con los Juegos Nacionales, lo que se vio en el Chocó, en el Tolima, en Ibagué y demás y es que al final se quedaron en la materialización de muchos escenarios deportivos. Son claros en que la única opción para el desarrollo de los Juegos debe ser Santa Marta. Los planes B son tristes porque los planes B siempre significan llevarse los Juegos a ciudades que tienen la infraestructura deportiva. Medellín, Cali, Bogotá, incluso Barranquilla, pero eso no se debe hacer. La ciudad acogerá en noviembre a deportistas de siete países en 36 disciplinas. El objetivo de los senadores es hacer seguimiento para que los organizadores cumplan la promesa de hacer los mejores Juegos Bolivarianos de la historia. Un proyecto de ley busca que los médicos residentes desde el comienzo de su actividad profesional tengan condiciones dignas a nivel laboral. Alejandra, Andrea y Luis Carlos son algunos de los residentes de Medicina que en medio de un plantón levantaron su voz para exigir condiciones de trabajo dignas. Colombia es el único país casi en el mundo en donde no se les paga a sus residentes, no se les hace contrato laboral y además se les cobra matrículas de 30 a 40 millones de pesos al año. Son cargas asistenciales de más de 12 horas al día, de más de 66 horas a la semana durante periodos en los cuales estamos prestando nuestros servicios como profesionales y cada año con mayor capacidad de resolución de problemas. Eso sin contar los días que realmente tenemos que hacer turnos, pasar de largo, terminar muchas jornadas muy cansados, perder ciertas oportunidades con la familia, la vida social. Con el proyecto estos casos serán cosa del pasado y a los residentes se les pagaría un salario mensual con las prestaciones sociales que establece la ley y se establecerá un límite de horas por turno. Ese trabajo debe reconocerse al menos con dos o tres salarios mínimos que les permitan subsistir mientras pasan esos cuatro o cinco años de sus vidas préstandole servicios a la población colombiana. Es un proyecto que tiene que salir adelante porque tiene que garantizar que los médicos de este país, los que nos estamos formando como especialistas tengamos una mejor calidad en nuestra formación para poder prestar a la población una mejor calidad de atención en la salud. Son 5 mil estudiantes en todo el país que se beneficiarían con este proyecto. El presidente del Congreso Mauricio Liscano junto con senadores liberales, conservadores, y del Centro Democrático lideró en Medellín el foro regional Seguridad y Medio Ambiente. Retos en Antioquia. Seguridad y Medio Ambiente fueron los temas principales que se discutieron en el más reciente foro regional del Senado que se llevó a cabo esta vez en Medellín. Creo que es una iniciativa muy valiosa del presidente Mauricio Liscano y obviamente es la manera de integrar y conversar con la universidad, con la empresa, con los ciudadanos. Es un ejercicio de participación y de territorialidad importantísima acabar con este centralismo que es una de las grandes falencias y un detonante de la violencia. En el tema ambiental se pedirá a Ecopetrol que reduzca las partículas de azufre en los combustibles pues el 80% de la contaminación se debe a los automotores. Tiene que haber un compromiso también por parte de Ecopetrol de reducir de 300 partículas de azufre que tiene hoy la gasolina hay que reducirla por lo menos a unos 50 y el diésel que está en 40 hay que reducir a unos 10 como lo dice la Organización Mundial de la Salud. Revisar de manera sistemática unas medidas más de mediano y largo plazo como la reconversión del parque automotor volquetas, camiones, la activación del sistema de transporte eléctrico y por supuesto unos modelos o un modelo de ciudad sostenible. En seguridad se destacó la necesidad de fortalecer la fuerza pública para frenar los delitos. Hay un compromiso importante por parte del alcalde hay unas inversiones tecnológicas enormes pero tenemos que ayudar mucho especialmente más policías de la CIG investigadores más fiscales y hay un gran compromiso del fiscal general cárceles porque hoy las cárceles son las estaciones de policía. Durante más de seis horas senadores, representantes del gobierno, comunidad académica, autoridades y ciudadanos debatieron sobre acciones concretas para Antioquia que ayuden a resolver la problemática regional. Programa pedagógico del Senado con estudiantes durante un día asumieron el rol de congresistas. El Congreso fue el escenario propicio para que estudiantes de diferentes colegios y universidades de Bogotá fueran por un día congresistas. Tuvimos hoy la oportunidad de asistir a este evento es una gran oportunidad porque sabemos o conocemos de cerca el templo de la democracia. Pienso que es un ejercicio demasiado enriquecedor porque te pone en la práctica lo que es este instrumento político que no solo digamos que acá en el Senado solo se hacen leyes sino que también acá las personas los senadores y los congresistas defienden nuestros derechos como seres humanos. Este intercambio de roles llamado Yo Represento hace parte de una estrategia de la presidencia por un congreso abierto y transparente. Queremos que la gente conozca, que viva pero especialmente los jóvenes que son fundamentalmente el presente del futuro y creo que ha sido una experiencia muy linda las preguntas están bastante formados conocen muy bien lo que está pasando en el país y estamos muy contentos de haber compartido con ellos. Una apuesta para que los jóvenes debatan, participen y voten sobre un proyecto de ley que ellos escojan. Los puntos de vista de estudiantes y universitarios van al mismo nivel el debate es súper interesante. Considero que es una muy buena técnica para empezar a incluir dentro de los jóvenes el proceso de la democracia de querer a su país de trabajar por él. Tener la oportunidad de poder venir y meterte en el papel es algo que me parece muy interesante para hacer. Espacios como Yo Represento se repetirán todos los jueves en el Congreso de la República y se espera extender esta actividad a colegios y universidades de otras ciudades. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!